Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la actualidad de los últimos siete días en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Vamos a empezar hablando de cómo se desarrollaron las elecciones generales en el territorio en las que la coalición PP-PAR fueron, como ya ocurriese a nivel provincial y autonómico, la fuerza más votada. También de la parada que hizo la Lotería de Navidad en Ijar y de que a partir de este momento Chunta Aragonesista ya forma parte del equipo de gobierno de la comarca del Bajo Aragón Caspe. Pero antes de referirnos a estas y otras noticias, recomendación con Yolanda Tello. Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro es todo un trabajo de investigación. Sin duda, un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. Y en el apartado político empezamos hablando de las elecciones generales celebradas el pasado domingo. En el Bajo Aragón histórico la coalición del PP y el PAR fue la fuerza más votada, a pesar de la irrupción de las nuevas fuerzas como Podemos, que se impuso en localidades como Agua Viva y fue la segunda fuerza en hasta seis municipios de la comarca del Matarraña. La participación además subió un total de cuatro puntos. La coalición PP-PAR ha ganado las elecciones en la provincia de Teruel de Nuevo, con 28.224 votos y el 36,46% de los sufragios. Pese a que ha perdido más de 10.000 votantes en los últimos cuatro años, mantiene sus dos diputados en Madrid y el PSOE, que ha perdido 5.000 votos, también conserva su escaño. Así, los representantes turolenses en las Cortes Generales serán el actual alcalde de Teruel, Manuel Blasco, el concejal calandino Alberto Herrero y el alcañizano Ignacio Urquizu. Los partidos tradicionales han sufrido una pérdida de votos considerable en favor de las nuevas formaciones Podemos y Ciudadanos. Pese a no conseguir el tercer escaño, la formación violeta ha sido la tercera fuerza política y ha dado la sorpresa en varios municipios del Matarraña o en Agua Viva, donde incluso ha superado al Partido Socialista. En el Senado, la representación territorial queda igual que hasta ahora, con tres senadores del PP, que serán Carmen Povo, Miguel Ángel Esteban y Raquel Clemente, y uno del PSOE, la turolense Perla Borau. Entre PP y PSOE la diferencia es muy abultada en esta Cámara. Povo supera los 26.000 votos y Borau los 17.000. Podemos es tercero con 9.000 sufragios. La mirada está ahora puesta en Madrid. El PP no suma con ninguna fuerza para gobernar con mayoría e intentará un gran pacto con el PSOE. Si no resulta, podrían repetirse las elecciones esta primavera. Y la Lotería de Navidad hacía el martes una parada en Ijar en forma de un cuarto premio. Un décimo del 71.119 premiado con 20.000 euros fue vendido en un establecimiento asociado a través de venda telemática, por lo que hasta el momento no se conoce la identidad del agraciado. La responsable no podía estar más satisfecha. A través de este aparato se han dispensado 20.000 euros. Así vendió María Teresa Gámez un boleto del 71.119, número correspondiente al cuarto premio de la Lotería Nacional de Navidad. Esta cifra ha repartido 200.000 euros, 20.000 euros al décimo. Además de Zaragoza Capital, los premios han salido también de Jaca y Ainsa, donde también se vendieron de forma telemática. María Teresa es la propietaria de la papelería Gámez, en la avenida del Carmen de Ijar. Regenta este negocio desde 1989 y desde hace unos cuatro años más o menos trabaja con loterías y apuestas del Estado como receptor mixto. Es la primera vez que da un premio y le ha costado asimilarlo. Pues porque automáticamente han empezado a llamar por teléfono, Teruel en principio y luego las cadenas, todas las cadenas radio, televisión, etc. O sea, ¿no estabas pendiente? No, no, por supuesto. Es que automáticamente nunca sabes los números que salen, lógicamente. Claro. O sea, tú estás a tu labor, tu faena, como siempre. Ya, ya. Bueno, ¿qué se siente? Pues de momento casi no lo asimilas un poco, muy contentos, desde luego. Todavía queda gente rehacia a esta compra porque los boletos no son tan bonitos como los tradicionales. La Ijarán ha demostrado que estos tickets tienen la misma validez y de hecho llevan la suerte. De hecho, ya lo tiene todo listo para el sorteo del niño, los carteles puestos y su sonrisa dispuesta para atender, como siempre lo ha hecho, a todo el mundo que acostumbra a acudir a su establecimiento. Son clientes de muchos sitios por ser lugar de paso, como por ejemplo Zaragoza, pero sobre todo de toda la comarca del Bajo Martín. La venta por ordenador no hace fácil saber la identidad de los agraciados, pero si por ella fuese, no habría dudas. ¿Dónde te hubiese gustado que se quede el premio? En Ijar, por supuesto. Por otra parte, la formación chunta aragonesista ya forma parte del equipo de gobierno de la comarca del Bajo Aragón-Caspe. Así se aprobó en un pleno celebrado el martes, en el que también se dieron a conocer las asignaciones económicas que recibirán tanto el presidente como el vicepresidente. Concretamente, el presidente de la comarca del Bajo Aragón-Caspe, Francisco Domenech, percibirá 18.000 euros brutos anuales, mientras que Razael Lumbreras, vicepresidente primero, tendrá 10.000, todo ello por 25 horas semanales. Sin duda, el punto más candente de esta sesión comarcal ordinaria última del año estuvo marcada, como decíamos, por la aprobación de estos salarios que contaron con los votos negativos tanto del Partido Popular como de Aragón, si puede. Ambas formaciones calificaron estas asignaciones como excesivas, teniendo en cuenta la reducción del presupuesto y acusaron a CHA de poca coherencia. Por su parte, Rafael Lumbreras, vicepresidente primero de CHA, se defendió de estas acusaciones y aseguró que el acuerdo de gobernabilidad busca el mejor futuro para la comarca, más allá de estos salarios. En cuanto a las retribuciones, planteó que la cantidad económica destinada a ello es igual que en la anterior legislatura. Por último, el Ayuntamiento de Caspe también llevó a cabo esta semana el último pleno del año en el que se aprobaron cuestiones de trámite. Eso sí, los populares presentaron tres mociones que fueron aprobadas por toda la Corporación Municipal. Concretamente, se trata de la reapertura de la oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social en Caspe, también el tema de los trenes y, por último, exigir a DGA, el suministro del fármaco Ataluren a los tres niños aragoneses, entre ellos dos gemelos caspolinos. Y Montalbán, por otra parte, estrena el sábado El Hada de Montalbán, una película que ha sido realizada por un grupo de vecinos con el objetivo de reivindicar la historia de la localidad. El film gira en torno a la historia y el destino de Aldonza y Berenguer. Casi mundialmente conocida es la historia de los amantes de Teruel, pero no es la única leyenda de este tipo en la provincia. Más desapercibida ha pasado la leyenda de los amantes de Montalbán, hasta que un grupo de vecinos decidió crear hace un año una película con la que reivindicar la historia de esta localidad de las cuencas mineras. El proyecto, que se ha llevado a cabo de forma altruista y en el que participan numerosos vecinos de la comarca, será expuesto este fin de semana en tres pases que ya han colgado el cartel de completo, por lo que más de 450 personas disfrutarán del estreno de esta película, que será exhibida también el próximo 2 de enero. El dinero recaudado será destinado a la rehabilitación de la iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán, cuyo interior está deteriorado. Y ya tenemos ganadora del segundo concurso de cuentos Radio La Comarca. Nayara Domene del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz ha sido la ganadora del concurso de cuentos de Navidad de Radio La Comarca. En el misterio de Lidia, la autora cuenta la historia de una niña que decide indagar en su pasado para conocer exactamente quiénes eran sus padres. Su día a día no es fácil, aunque en pleno diciembre la luz del torreón le hace creer en el espíritu de la Navidad y así valorar su presente. Esta historia se ha llevado la máxima puntuación del jurado y por eso los libreros de Santos Ochoa, la librería Ibáñez y Serret, han reconocido esta semana el trabajo de la Alcañizana. De premio, Nayara podrá disfrutar de un viaje a Dinópolis con su familia y de tres colecciones de libros infantiles para el centro escolar. Además de este, el periódico La Comarca ha realizado el decimocuarto concurso de pintura en el que han participado 27 colegios del Bajo Aragón Histórico. En formato televisivo, este año las postales están decoradas con un sinfín de motivos navideños, con purpurinas, algodones, plastilina e incluso pasta. Gracias a todos por vuestra colaboración y feliz Navidad. Y este fin de semana nos vamos a jugar al baloncesto con Javier Vilchev. Muy buenas. Este fin de semana, entre comilunas y reuniones en familia, hay deporte, no puede faltar. Tenemos varias citas. Sábado y domingo, torneo de Navidad de Fútbol Sala en Caspe y el domingo, triangular del club de hockey y patines en Alcañiz. Y como veis, aquí estoy metido de lleno en el baloncesto. Una cita muy importante en el calendario de estas Navidades. Las selecciones de cadetes aragonesas, catalanas y valencianas van a disputar un torneo en el pabellón polideportivo de Utrías, en categoría femenina y masculino. En la misma cita habrá partido de baloncesto adoptado con el CAI. Y más baloncesto durante este fin de semana en Andorra. Y ahí va un triple para desearos a todos una feliz Navidad. Y tras la entrada del invierno esta misma semana, parece que ahora sí llega el frío al Bajo Aragón histórico. Javier de Luna. Hoy nos hemos venido a disfrutar de las maravillosas vistas que se pueden contemplar desde la ermita de Santa Bárbara de Val de Algorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya tienen el menú preparado para esta noche? Bueno, pues en cualquier caso vamos a ver qué previsión tenemos para estas Navidades. Que, en fin, como pueden observar, tenemos sol, tenemos anticiclón y esta va a ser la tendencia que va a continuar. Hoy ya presentamos el tiempo con abrigo, con bufanda, porque se han normalizado las temperaturas. La noticia fue el calor excesivo que hizo para la época del año en la que estábamos, pero la realidad es que ya se han normalizado. Hemos entrado en el invierno, ya tuvimos el solsticio de invierno, por lo tanto, a partir de ahora empezará a alargar el día. Vamos a tener unas jornadas soleadas, vamos a tener ya heladas por la mañana, sobre todo debido al fenómeno de inversión térmica. Ya saben que es que el frío se deposita en los valles y, sin embargo, en las medianías y en las alturas hace más calor. Nieblas que se formarán también, sobre todo en Caspe, en el Bajo Aragón Caspe, en el Bajo Martín, incluso en el Bajo Aragón, no aquí a esta altura, a unos 600 metros de altitud que nos encontramos, pero sí por Alcañiz. No esperamos precipitaciones, no esperamos ni mucho menos tampoco nevadas, así que disfruten de este tiempo, abríguense, sobre todo por la mañana, porque hará frío. Y como esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, el refrán que tenemos para hoy dice que el frío entra de repente entre Navidad y los santos inocentes. Les deseo una muy feliz Navidad. Pero a pesar del frío, este fin de semana no se queden en casa teniendo en cuenta la cantidad de actos navideños que se han programado. Raquel Jiménez. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Lo primero de todo, feliz Navidad. Este sábado tendrá lugar la 21ª edición de Expo Guay en el recinto ferial. Sorteos, actuaciones, juegos para los más pequeños con la diversión asegurada. Además, aquí, donde nos encontramos en el Centro Joven de Alcañiz, tendrá lugar un taller de tazas, organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz y Océano Atlántico. Puesto que es Nochebuena, Papá Noel visitará todos los rincones del territorio. Llegará Alcañiz en Harley. También visitará y repartirá regalos en Ijar y en la Plaza de España de Calanda. La Lidia Alcañizana actuará en el Teatro Municipal de Alcañiz. En el Balate del Arzobispo habrá un festival de jotas y villancicos de Navidad y en la Casa de Cultura de Calanda, concierto de bandas. En el Teatro Goya de Caspe se presenta el espectáculo de flamenco A los Nuestros y recuerden, en la colegiata, concierto de Navidad. En la librería Santos Ochoa de Alcañiz se presentará el libro Joan el Dragón, de la autora Alicia Santa Fe. Y en la librería Serret de Valderrobres vuelve a firmar libros la Premio Planeta 2015 Alicia Jiménez Barlet. Y en Cartelera, en Montalbán estrenan una película realizada por los vecinos llamada El Hada de Montalbán. En Calanda, El Becario. Y en Alcorisa, Mi Gran Noche. Ya solo me queda desearles que pasen unos muy buenos días y que sobre todo, recuerden, sean felices. Os recomiendo para estas Navidades, plantas del Aragón Arido, de Javier Carela. Gracias Yolanda, hasta aquí una semana más informativos Bajo Aragón. Feliz Navidad de parte de todo el grupo de comunicación La Comarca. Que pasen buenos días y hasta la semana que viene. ¡Gracias!